Fíjate, fíjate que sucede, una vez más prevalece la falta de conciencia de la juventud. Kelvin José Santos está muerto por una falta de comunicación con sus compueblanos. Hanley, dueño de BH, y su hermano mataron a Kelvin por el simple hecho de no haber una comunicación entre dos compueblanos jóvenes, dos muchachos jóvenes, que no había la necesidad de llegar a este tipo de problemas. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Lo acribillaron, le dieron 10 tiros a Kelvin. Esperamos que la justicia está haciendo su trabajo, gracias al fiscal que está por acá, que siempre ha ido de la mano con el caso. El Ministerio Público está haciendo su trabajo. Pero la conciencia de la juventud tiene que llegar, tiene que llegar. Señores, no hay por qué discutir, no hay por qué pelear. ¿Por qué razón? ¿Tú tienes conocimiento de que supuestamente es una vieja rencilla? Sí, pero cosas pasajeras. Una rencilla de que se rozan un vehículo, de que se discute por lo que sea. No hay que llegar a matar a nadie, a acribillar a alguien, no hay que llegar a esa necesidad. Dos familias destrozadas. Ese es el resultado de una rencilla, sea cual sea. Si no llegó a más, pues, por favor. Uno de los matadores fue a mediar, antes de ayer, a la casa del muerto, por Dios. A la casa del muerto, diciéndole que no había pasado nada, que ya todo se queda ahí. Era para que se descuidara y matarlo. Matarlo descuidado. Eso es una locura. Eso es una locura. Pero, gracias a Dios, dentro de la dificultad, tenemos un Ministerio Público que, hasta ahora, yo confío en él, la familia de Kelvin, muchacho joven, trabajador, nunca tuvo un problema con nadie, esperamos, y tenemos fe en que la justicia va a hacer su trabajo, porque definitivamente es lo único que nos queda, confiar en la justicia. Apnel Vázquez. Gracias. 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 Gracias.